El avance del Pilcomayo favorece a su paso a todo el ecosistema chaqueño. Asunción, según el último reporte de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, las aguas del Pilcomayo llegaron a la zona de Margariño, distante a 190 kilómetros de la embocadura y siguen avanzando auspiciosamente hasta Graal. Díaz. Luego de la apertura del canal en la embocadura el 17 de julio pasado, las aguas del Pilcomayo ya atravesaron la laguna Agropil y ahora están en Margariño, en la zona de la estancia La Madrugada, completando así casi 200 kilómetros de recorrido. Ahora solo le quedan cerca de 90 kilómetros para llegar a Graal. Díaz. El avance del Pilcomayo favorece a su paso a todo el ecosistema chaqueño ya que permite conservar el banco de peces que se tiene aguas abajo, que su vez mantiene la vida silvestre en general de toda la región. Además, beneficia el riego de los cultivos del establecimiento mencionado, generando mano de obra para los indígenas de la zona. Según comentarios de algunos pobladores, esta situación no se daba hace como dos décadas en esta época del año. Comentarios Comisión Nacional del Río Pilcomayo MOPC 2 018 07 3 0 Lina Benítez.